mismo sexo ya sin amparo y de trámite luz de Alba Carrillo de Sonora Igualitaria. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien y muchísimas gracias por este espacio que nos brindas. Frente a que estamos con esta aprobación, que dice que ya, bueno, la ley prohibía, ¿no? Es decir, el código de familia no ha sido reformado, hay que decirlo. El concepto de matrimonio, basado en el artículo 11 del mismo código, sigue manteniendo la definición de matrimonio como la unión legítima entre un hombre y una mujer. Sin embargo, la Dirección General del Registro Civil ha tomado la decisión administrativa de hacer sus funciones conforme al mandato constitucional, no discriminación por orientación sexual y extender la protección y seguridad jurídica a todas las formas de familia, a todas las manifestaciones de familia, como en este caso, pues la pareja de mujeres que pudo registrar a su hijo con el apellido de las dos. De las dos. Así es. ¿Se abre también la adopción entonces a personas? La adopción nunca ha estado negada a personas homosexuales, no hay algún artículo que lo explícite, sí, sin embargo, sí hay que reconocer que ha habido una negación histórica basada en estigmas, en prejuicios a personas homosexuales. Las personas homosexuales o lesbianas podían adoptar, han podido adoptar como personas solteras o habiendo ido a casarse al Distrito Federal, ¿no? El matrimonio no es un requisito para adoptar a un niño. Y bueno, entonces, pero en el caso que se dio la semana pasada es de una pareja de lesbianas que ellas accedieron a métodos de reproducción asistida y bueno, como muchas parejas heterosexuales lo han hecho a lo largo de los años, ¿no? Que a lo mejor alguno de los dos miembros de la pareja tiene problemas para poder reproducirse, entonces acuden a estas clínicas, compran semen o compran un óvulo de otra persona y lo insertan en la mujer, ¿no? Entonces es lo mismo. Sí, son sonorenses, este, originarias de Obregón, radicadas aquí en Hermosillo. Muy bien, y ya lograron entonces, ellas tuvieron el niño. Así es, niño. Niño, y lo registraron ya con, es decir, con todos los derechos civiles, legales. Así es, en un principio, pues, bueno, el niño nació en noviembre, para esa fecha todavía no teníamos la resolución de la petición de amparo, entonces en esa fecha se registró como hijo de madre sola y en febrero que pudieron acceder al matrimonio, hicimos la solicitud para que fuera reconocido por la madre no gestante. se negó en un primer momento, pero no fue un no rotundo, fue un no por desconocimiento sobre el tema. Muy bien. Este, se hizo la petición por escrito aproximadamente en abril y se resolvió a principios de este mes que se diera el reconocimiento, igual basados en los mismos artículos constitucionales, primero y cuarto constitucional y pues tratados internacionales. Pues ahí está entonces una batalla de ustedes y vamos a darle seguimiento por lo pronto, ya es sin amparo, se puede tramitar, se pueden casar las personas con el mismo sexo. Así es, fue una decisión administrativa, hay que recalcar muy bien esto, lo siguiente es llegar al Congreso y hacer esta reforma al Código de Familia, aprovechando a lo mejor la iniciativa que hay por ahí de aumentar la edad a 18 años como requisito para conseguir el matrimonio, aprovechando pues que si ya se va a trabajar en ese tema, se trabaje también en la definición del matrimonio como la unión legítima de dos personas y el concubinato también es muy importante. Muy bien, muchas gracias, te agradezco mucho, Luz, buenos días. Muchísimas gracias. Está ahí en ProyectoPuente.com.mx también, cuántas personas se han casado en el DF porque no tenían la oportunidad del mismo tema con Priscila, ahorita voy con ella y Francisco García Caram también, está en vivo.